hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale como ya es costumbre al inicio de todos los meses les traigo el vídeo de que si es rentable o no comprarse el pass royal para la temporada en curso esta ocasión estamos en la temporada número 29 ya han agregado nuevas cosas así que pues vamos a ver si en esta ocasión si sale rentable yo dije que no era rentable porque el emote no era tan bueno las gente torre tampoco era una arena reciclada bueno obviamente esto pensando siempre en las personas que ya están al máximo ok para las personas que todavía no están al máximo tienen que mejorar cartas pues siempre les va a salir rentable comprarse el pass royal porque nos regalan un montón de cartas un montón de oro y muchísimas gemas para jugar desafíos y un montón de cosas así que en este caso estamos en la temporada número 29 de clash royale así que vamos a irnos directamente a nuestro pass royal y pues al principio no hay mucha diferencia aquí empezamos nada más con los 1000 gratis que siempre nos dan y aquí los 10.000 en el paso real de paga que también siempre nos dan empezamos pues normalito unos cuantos comodines en el de paga unos cuantos cofres en el gratis y en la marca número 5 ya tenemos nuestro primer libro de libros que como les recuerdo este libro de libros se puede usar para los campeones así que pues yo recomiendo que los usen nada más y exclusivamente acá en los campeones y ahora si quieren mejorar alguna legendaria pues yo sugiero que gasten esto no los las white cards ok las los comodines legendarios nada más para las legendarias y ahora el libro de libros que yo tengo uno aquí guardadito para algún campeón pues se lo recomiendo que se lo gasten en los campeones porque les va a salir bastante rentable porque no siempre les van a salir campeones o no es muy común que les salgan campeones en los cofres así que por ende el mejor uso que le pueden dar a los magic items en este caso al libro de libros es para los campeones en mi caso yo estoy esperando que me salga otro caballero dorado porque no voy a gastar un libro de libros por una carta ok entonces yo espero que me salga otro caballero u otro rey esqueleto para poder así subirlo al 12 luego cambiar un libro de libros para subirlo al 13 y luego otro libro de libros para subirlo al 14 y así poderlo tenerlo al máximo más rápido ahora sí continuando con el paso real ya vemos que en la marca número 5 tenemos el libro de libros que esto siempre está en la marca número 5 ok luego seguimos con lo mismo de siempre que nos dan algunas llaves algunos comodines algunos de estos ok luego en la marca número 10 tenemos la skin de torre que en este caso pero es bastante parecida a la del mk a la del mega caballero no sé ustedes qué piensan déjenme en los comentarios si creen que se parece bastante porque por ejemplo vamos a ver esta o bueno véanla ok es como un poco negra ok y pues si nos vamos a las skins de torres vemos que la del mk que es esta de acá pues es prácticamente igual nada más que le cambiaron esa como la máscara que tiene el mk en la cara y pues nada más le pusieron la corona del rey escrito y la cara del rey escrito pero después de ahí en más es lo mismo ok vemos que tiene como unos unas como escamas esa que tienen los caballeros e igualmente la skin del de la torre pues es un poco la misma no nada más le ponen ahí a un esqueleto y hasta no mucho me gusta pero le pero me gusta más que otras ok le doy un 67 ok 6 o 7 de 10 luego pues acá es un poco lo mismo con otros comodines más cofres de oro otras cuantas llavecitas y pues acá en la marca número 20 tenemos el nuevo emote que nos dan todas las temporadas por comprar el paz royal en este caso es una flecha que traspasa tres coronas que éste no lo veo como que tan fachero como otros pero que sí puede servir para hacer bastante bm y del bueno porque por ejemplo estás jugando con una persona que te está jugando bien y le haces tres coronas puedes hacerle este mote y es que se va a enojar seguro porque es que da la sensación de como que te estás burlando de él por hacerle tres coronas así que pues éste está bueno para hacer bm aunque no tiene como que tanta cosa tanta animación pero así que es bastante bueno ahora bajando un poquito más en el paso real vemos un poco de lo mismo de siempre no más comodines más cofres más cositas un poco normales y acá en la marca número 30 es el cambio más bueno que han hecho en el paz royal primero ya sabemos que nos dan una magic coin para mejorar cualquier carta al instante así que acá está y la otra cosa que está en el paso real gratis ok o sea que esto aunque no compramos el paso real lo vamos a poder conseguir es el cofre de comodines reales acá está en el paso real gratis es la nueva cosa el nuevo cofre que acaban de agregar en el paso real y está muy bueno porque acá en negrita nos ponen un cuadrito en donde nos garantizan que nos van a regalar un campeón si es que ya estamos al nivel 14 desde nivel 10 ya podemos conseguir estos cofres de comodines reales y podemos desbloquear reyes o campeones pero aún no los podremos jugar porque los podremos jugar cuando seamos nivel 14 así que se van a guardar y la verdad está bastante bien porque si cuando lleguen ustedes al nivel 14 ya no van a tener que desbloquear esas cartas sino que inclusive ya van a poderlas subirlas tal vez al nivel 12 o ya las llegan inclusive al nivel 13 ok así que es una muy buena jugada por parte de clase real que pues ya desde el nivel 10 puedan desbloquear esas cartas ok y pues siguiendo con el paso real pues aquí es un poco lo mismo y al final es un poco lo mismo y pues ya al final de todo el paso real en este caso van a regalarnos un cofre raro como ya se los adelanté en los vídeos pasados nos van a dar también dos legendarias si es que tienes el paso real comprado sino nada más una y hasta final de todo tenemos un banco de oro que tenemos hasta un máximo de 25 mil de oro esto exclusivamente para los que compran el paso real para los que no lo compran nada más se queda hasta la marca 35 de ella no pasas de ahí pues ya se queda guardado todo ya no puedes desbloquear esta caja o este banco de oro nada más los que compraron el paso real inclusive acá abajito lo dice así que en conclusión les puedo decir y asegurar que este mes si es muy rentable comprarse el paso real porque los emotes no están tan mal las skins tampoco están tan mal he visto peores eso sí y aparte de todo eso tenemos nuevas cosas como el nuevo cofre que podemos inclusive si jugamos bastante podemos conseguirlo en uno o dos días de haber empezado esa temporada y ya para ir terminando este vídeo nada más quería hacerles unos cuantos anuncios y es que tenemos espacio en el clan por si ustedes quieren unirse se llama bailo en army la verdad que la gente es bastante activa ganamos todas las guerras en las que hemos jugado y pues si ustedes no tienen clan o ya se aburrieron de su clan o no juegan guerra en su clan pues tranquilamente pueden unirse a este clan para poder entrar son cinco mil seiscientas copas y pues el que quiera entrar pues puede hacerlo el último anuncio es que mañana sale el desafío de campeones en este caso el de la reina arquera y como siempre les voy a traer en este canal los mejores masos para que se lo puedan pasar fácil y a la primera si en caso no compraron el paso real y nada espero que les haya gustado este vídeo ya sin suscribirse a este canal dejar su like compartir el vídeo con todos sus amigos y nada más que decirles nos vemos en un próximo vídeo mucha adiós